en venezuela la crisis de combustible se agudiza en táchira los afectados están viendo como sus negocios y productividad baja hacer filas para surtir no garantiza lograr el objetivo un día yo tengo un negocio de pastelito y esa broma y nos toca que cerrar el negocio para venir a echar combustible entonces percibimos dejamos de percibir algo de ganancias en el negocio de trabajar a atender el negocio por venirnos a hacer las colas entonces no se justifica eso tampoco el viernes como te digo salía a echar combustible y ya a la una de la tarde las estaciones de servicio estaban cerradas o sea que me quedé sin echar combustible pero ahorita voy como se dice con una gasolina que me prestaron para poder llegar y poder estar combustible entonces pues no se justifica claro la tengo que pagar porque ahorita como está la situación no hay va a estar regalando gasolina para que tome de beneficencia para cualquiera de esa gasolina y de él y no es lo que me prestaron tengo que reponerlo la tormenta tropical brett se sentirá en el norte de venezuela entre jueves y viernes probablemente como un huracán de acuerdo con las predicciones del inamet el presidente del instituto nacional de meteorología e hidrología jose pereira aseguró que la tormenta tropical brett producirá fuertes lluvias en las costas del nororiente de venezuela aseveró que la temprana llegada de la temporada de las ondas de las ondas tropicales al país le ha causado sorpresa pasamos a noticias internacionales el coronel óscar dávila se suicidó este fue el dictamen de la fiscalía y de medicina legal con lo que declaran el caso resuelto dejando para muchos una lluvia de interrogantes sobre el oficial y lo que rodea el escándalo del polígrafo intersecciones telefónicas y el financiamiento de la campaña electoral de petro gracias a bárbara y finalmente este miércoles muy temprano en la fiscalía general de la república ofreció los resultados de la necropsia de ley al coronel óscar dávila definitivamente para la fiscalía el oficial se quitó la vida y dejó por fuera a una tercera persona que en este caso sería el escolta si se suicidó con el arma del escolta pero esto sólo da lugar a investigaciones disciplinarias así lo dejó ver la vicefiscal marta mancera a quien a continuación escuchamos 18 y 16 se observa al conductor ingresar al supermercado 18 y 18 se observa al conductor llegar al vehículo abrir la puerta y momentos o instantes en que sucede eso relata el conductor que el teniente coronel se dispara entenderán que esos son los hechos que relata el conductor que manifiesta haber observado al teniente coronel quitarse la vida por supuesto que a partir de ese momento podemos decir que la fiscalía general de la nación se reporta el deceso del teniente coronel y se conforma un equipo de 25 personas las 25 personas son las disciplinas que me pueden determinar a mí poder corroborar la hipótesis o descartar la hipótesis que él se suicidó y en medio de todo este escándalo porque la gente no cree el presidente gustavo petro llega a francia a las 3 y 30 hora colombia 10 y 30 hora francia allí estará participando en el foro nuevo pacto financiero mundial y también hablará de cambio climático entre tanto las movilizaciones en todo el país ayer las opositoras por supuesto han dejado mucha tela que cortar no solamente no transitaron las reformas claves del gobierno de cambio en el congreso sino que además las reacciones continúan en todo el país petro se fue y esto por supuesto ha alentado a sus opositores que debería estar aquí por tantos problemas que han salpicado y salpican a la casa de nariño con esta información volvemos contigo bárbara a los estudios gracias jazmín con esta información hacemos una segunda pausa ya regresamos